¡Suscríbete al canal! ¿Qué regalo navideño? ¿Quién fuera a San José para acompañar a la Virgen María Lucía? Bueno, a ver, hoy quiero que hagamos un noticiero más relajado, menos político, pero eso sí, con más espíritu navideño. ¿Cómo les parece? Uy, sí, la doctora Malú tiene razón. Estamos en la época de los buenos pastores. Ahí está el caso de la... de doña esta, doña Jiris, que la mandaron de vuelta para el buen pastor. Sí. A propósito de Navidad, aquí está el mensaje del doctor Furibe, que acaba de publicar en Twitter para todos los colombianos. Abro comillas. Que ojalá en 2011 los colombianos tengan un país más tranquilo. Y sugiere que nos vayamos todos para Panamá. Bueno, 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 bueno. A ver, señores, a ver, señores. Quiero hoy escuchar villancicos. Bueno, pues, inventémonos una sección con una receta navideña. Y otra cosa, quiero un cuento de Navidad, pero con personajes colombianos. Ah, de una, pues. El protagonista de ese cuento puede ser uno de los contratistas de la calle 26. A ver. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Yo les recomiendo una canción navideña muy original, su merced. A ver, ¿cuál? Yo misma me la inventé y dice así. A ver. Bueno, qué bien, cántala. Felicito, pero le quiero decir una cosa. Esa es una copia. Esa es de Caracol Radio. ¿Cómo que una copia? Sí, señora. Si me la acabé de inventar. No, señora. Esa es una canción muy conocida. Esa es la de Caracol Radio. Ay, entonces me la robaron. Seguramente me hicieron un espionaje por el wikiliki. Esa joda, yo no sé. Bueno, 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 bueno. Ya está definido el programa. Entonces, por favor, todos a trabajar. Bueno, todos, 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 todos a trabajar. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. No, ese es de Caracol Radio. Sí, de Caracol. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus... Claro, ese es de Caracol Radio. Ese es de Caracol Radio. Bueno. Noticiero NPI con Severo Copete. Buenas noches. Soy Severo Copete en NPI con las noticias desde aquí. Hoy, 12 de diciembre, iniciamos esta emisión de NPI con la versión reencauchada de un cuento de Navidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuestro cuento navideño con pastores y rebaños ocurrió hace dos mil años en un paraje de ensueño. Un matrimonio se ve surcando la noche fría. Ella, Ingrima María, y él, Furive José. Detengámonos, José, en esta noche de paz. Siento que no aguanto más. Ya va a nacer el bebé. Preciso, la tenían que agarrar los dolores fuera de la casa. Y yo sin Twitter. Mi esposa está embarazada. Muy pronto será mamá. Es la fecha señalada. Aquí en Belén de Judá necesitamos posada o asilo en Panamá. Una feliz Navidad, mi señora y mi señor. Soy la pastora en piedad, prima hermana de Melchor. Ayúdeme con mi esposa. No ve que estamos de parto. Estamos buscando un cuarto. Deje de ser tan babosa. Soy argelino el pastor, sindicalista en Belén. Siendo partero también, les puedo hacer el jabón. Exijo mil cortesías para atender a mi mujer. Porque aquel que van a ser será llamado Mesías. Dios, exijo una cama blanda y que los austetras vengan. Si no es así, que se atengan. Que les monto su demanda. Y no crean que esté simbólica. Nos da pena con su urgencia. Pero el gobierno pasado nos dejó como legado la salud en emergencia. Mejor dicho, aquí en Belén no hay lo que buscan ustedes. Qué pena con sus mercedes les tocó tirar sisben. ¿Y eso qué es? Eche pa' la pesebrera y allá les explicamos. ¿Nacerá bien el infante? ¿Estará bien la mamá? La conclusión se verá un poco más adelante. No se pierdan el desenlace de esta apasionante historia más adelante. Mientras tanto, alisten lápiz y papel para anotar las siguientes recetas navideñas de nuestro chef argelino, que están de infarto. Uy, mi doctor angelino. Yo sabía que usted era buena muela, pero yo reconocía la jaceta esa de cocinero. Yo prácticamente me crié en San Pau en una cocina. Desde chiquito me gustó zapotear y cuando estuve más grande aprendí a cocinar con las recetas del chef Kevara. Mire cómo es que se revuelve la masa pa' los buñuelos. Uy, pero qué agilidad pa' quitar las masas, oiga. Ahí se ve toda la experiencia en el sindicalismo. ¿En qué le ayudo, su merced? Dígame, ¿en qué le ayudo? Aquí no venga a meter la cucharada que usted ya la cogieron con las manos en la masa cuando se fue a espiar a la corte. Mejor párseme esa masa que hay allá. Uy, doctor, qué cosa tan pesada esto. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es, me sé? Esa es la masa Márquez. Lo que pasa es que todavía no está bien procesada. Ahora pásenme una migajita de la bolsa que hay ahí al lado. La furifestarina. Pero cuidadito que esa por cualquier cosa se riega. Furifestarina. Rinde, ¿qué da gusto? Sobre todo indagatorias. ¿Qué es lo que le va a tocar rendir de aquí pa'lante? Oiga, doctor, ¿y a todas estas? ¿Cómo se llama la reseca que usted está haciendo, se me sé? Ese es un ponqué que el doctor Juanma le quiere dar de Navidad a su nuevo mejor amigo, el presidente Ebro Chávez. ¡El ponqué no te callas! ¿Pero qué es este? ¡Suerte por Dios! Esto parece otra obra inconclusa de los nules. ¡Sírvase, presidente! Ahí hay pavo relleno, lechona, jeta marrano. ¡Hágale con confianza que estamos en temporada diciembrina! ¡Qué derroche, por Dios! Nos dejó sin mercado para el resto del mes. Y ni modo de comprar más cosas porque la platica que teníamos en la alcancía la vamos a dar a Teletón. No se preocupe, doctor, que a usted con ese 90% de aprobación no lo dejan morir de hambre. Lo mismo decían del doctor Julio, y mírenlo ahora. No, no, no. Está en la carnita y los huesitos, y más quemado que muñeco de año viejo. ¡Muy de chistoso, ¿cierto? ¡Mucha atención! NPI pudo establecer que varias personalidades del ámbito nacional e internacional ya están jugando a guinaldos entre sí. Y como siempre, una cámara de NPI está ahí. Aló, doctora presidenta de Argentina. Juguemos a guinaldos. Si usted gana, la recomiendo con los gringos. Y si yo gano, me regala un asilito político. No. Bueno, gracias. Nadie quiere jugar a guinalditos conmigo, por Dios. Es que la gente está preocupada en otras cosas. Como vamos, me va a tocar llamar a David Murcia para jugar al peso robado. Está bien, juguemos al sí y al no. ¡Listo! Vamos por esa. Yo, como en mi gobierno, no a la guerrilla, no al despeje, no a las cortes. Me voy con el no. Y yo con el sí. Ah, se me olvidaba. Mi nuevo mejor amigo también quiere jugar. ¡No! ¡Mis aguinaldos! ¡No! Y a esta hora hacemos contacto con nuestro reportero nocturno de Satino Astrilla, quien esta noche se metió a la zona de Candela. ¡Desatino, cuéntenos de qué se trata! ¡Ah, ah! ¡Ah, entonces qué, mis panas! Aquí está su desatinoctámbulo en busca de la noticia oculta en las tinieblas de la noche. Hoy estoy en labor humanitaria, o mejor dicho, ahumanitaria, porque voy en busca de varios personajes que terminaron el año ahumados con tantas quemaduras que sufrieron. Quédense aquí, en mi noche de ronda, o si no les voy dando chumbimba, pues. ¡Ah, taque, taque, taque! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya regresamos con Desatino! Porque en este momento le damos paso a la segunda parte de nuestro reencauchado cuento de Navidad, en el que también aparece Desatino, pero de Rey Mago. ¡Veamos! Y llegó la Navidad trayendo amor y cariño, todo gracias a un niño de gran popularidad. Como yo soy la mamá, propongo con sencillez que tenga un hombre francés como Jean-Paul O'François. No, señora, a mí esos nombres me parecen muy meliflos y cosméticos. Serás Juan Manuel Preclaro, mi heredero mandatario Y a todos mis funcionarios les tendrás que dar amparo Yo si hubiera preferido que se llamara Argelino Pero como han escogido otro nombre para el chino Entonces mejor les pido que me pongan de padrino A Donay Omnipotente lo nombraron de una vez Luego llegaron los tres reyes magos del oriente Ah, aquí traigo el oro mío para Juan Manuel Preclaro Pero sírvame en un guaro que no me aguanto este frío Traigo incienso del más caro, es Gaspar el que les dice Yo aquí vine porque quise, porque a mí no me pagaron Vine siguiendo una luz, soy Baltasar Tosaín Y le traje al querubín un diccionario Laruz Era una noche de paz, era una noche de amor Que se volvió de terror cuando llegó un invasor El niño se va conmigo, lo quiero más que a Jojoy Porque sepan que yo soy su nuevo mejor amigo ¡Qué interrupción tan vulgar! ¿De dónde salió esta peste? Pido cárcel para este terrorista de la FARC Y siguiendo con toda la alegría de la Navidad Vamos con otros tres personajes que desde ya están jugando a guinaldos ¡Aquí están las imágenes! Uy, cómo me gustaría jugar al beso robado con mi silbita Ay, ¿dónde estará? Bueno, ahora qué les parece si jugamos al aguinaldo hablar y no contestar ¡Ah! ¿Pero por qué me ponen la más difícil, pues? Para que juegue con Furibe Listo, listo, listo Pero empiezo yo, empiezo yo, pues A mí me queda fácil Porque durante mucho tiempo jugamos a insultar y no contestar ¡Hágale a ver! Lara, Lara, Lara A ver, a ver Oye, Furibe ¿Cómo te ha ido con tanta demanda? Si te queda tiempo de contestarlas todas Oye, Furibe Cuando quieras me llamas Y te doy asilo para tus amigos, ¿oíste? Oye, Furibe Dame tu teléfono y te llamo O mejor, escuchas mis conversaciones Ya se está terminando el tiempo Hace rato se le acabó el tiempo a Furibe Ahora es el tiempo de mi mejor amigo Juanma y yo, pues ¿Cuál mejor amigo? Respeta que él representa mi partido Mis Aguinaldo, mis Aguinaldo ¡Deme la revancha! Como quiera, papá, como quiera A ver ¿Ya averiguó cuántos campamentos hay de las FARC en Venezuela? A mí me respeta Que yo no me metí con usted, pues Usted también me respeta ¿Qué hace cuando? ¿Usted sale el que primero o siempre? Ya, no Definitivamente estos dos se la pasan jugando pajita en boca Y ahora Ya, ya Tranquilo Ya, ya Calme, señor Ya, ya Tranquilo, tranquilo Me dicen que nuestro reportero nocturno ya se encuentra en el lugar de la noticia Y al parecer está que arde Desatino Adelante con la información Bueno, efectivamente, Copetín Pingüín Aquí estoy con mi asistente de cama Perdón, digo Mi asistente cámara Cámara En el pabellón de quemados Que deja este 2010 A ver, vení y charlamos con los pacientes Pues Doctor Locus Doctor Locus Contanos ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo vine porque quise Yo vine porque quise A mí no me quemaron Yo vine porque quise A mí me chamuscaron Uy, hasta sabroso el corito es Bueno, gracias, profe Y cuídate bien esa venda La venda es sagrada La venda es sagrada La venda es sagrada Continuando esta proyección Por la franja derecha De este pabellón Me encuentro aquí Con otro de los grandes quemados del año ¿Cuál quemado? Apenas estas heriditas Por andar metiendo las manos al fuego Por mis exfuncionarios Y lo más triste, hijito Es que con estas vendas No puedo opinar en mi Twitter Me van a salir letreros Por Dios Muchas gracielas Ex presidente Y ya vamos entrando Al área de Candela Al sector de los pacientes Que sufrieron quemaduras De tercer grado en este año Pues Ah, ahí donde lo ven Este paciente no puede hablar Y no hay cómo identificarlo Bueno, salvo por el pelo canoso Y las manillas humeantes Según este diagnóstico Como que es alguien Que sufrió quemaduras Del 6% Ah, no, no, no Del 6% no, no Por el 6% Que es que cobraban él Y su hermano A contratistas en Bogotá Bueno, papá Y ya para despedirnos Los dejo con la espeluznante imagen De esta última habitación Con acceso restringido En donde se encuentra Literalmente El más chamuscado del año El mono Y hasta aquí Esta noche de ronda Seguimos Copetín en el estudio Venimos a mí Pues Caminá Caminá Te muestro Lo que puede ser El fuego Pero el fuego A la pasión Vamos a un brevísimo Corte de comerciales Pero antes Los dejamos Con este hermoso villancico En la voz De dos tenores Los nuevos Mejores amiguis Juanma y Brochaves Quédense aquí En NPI Con los reencauchados Hace algunos años Esperamos Yo a ti te insultaba Yo te reviré Te viví ofendiendo Yo te infamé Estábamos en combate Pero desde que Fulife se fue Ya no ha habido Trabajo Cuando tú ganaste Te felicité Ya somos inseparables Amiguis Amiguis Ven acá corriendo Que un abacho Bien grande Te quiero dar yo Amiguis Amiguis Celebremos los dos Estas fiestas Sin ese Fulife De unión Ay aguas Aguas Otra vez Otra vez Otra vez Pantoches Babosos Pura diplomacia Cosmética Navideña Mija Las goticas Las goticas Que es que me va a dar algo Por Dios Regresamos Regresamos aquí A NPI Con los reencauchados Para escuchar Las últimas Recomendaciones Idiomáticas De nuestro Profe Coágulo Oh divino Profe Ven para enseñarnos Tus consejos Que hacen Verdaderos Sabios Los puntos Sobre las Ues Buenas noches A propósito De la época Retiro Mi invitación A seguir Revisando Juiciosamente Las letras De algunos Villancicos Que la verdad Sea dicha Atropellan En grado sumo Al idioma Castellano Y sus elementales Reglas Por ejemplo Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturumaina Suena muy bonito Pero yo pregunto ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué no Colombianizamos Esa letra Para hacerla Más nuestra? Humildemente Me permito Proponer El siguiente Coro Para que este villancico Sea también Un homenaje A algunos municipios Colombianos La nueva letra Diría Listo Nos vemos En una semana Y pilas Con la plata De la prima Que los ladrones Andan abejas Y los dejan Tuki Tuki Lulu Parse Y mientras contamos Los días Para que llegue la Navidad Vamos con otro conteo El conteo De confidenciales De Amik El Papá Noel De las Chivas Buenas noches Mis temas Uno Ante el impacto mundial Que han tenido Las revelaciones Del portal Wikileaks La cantante Chequera Ha decidido lanzar Una nueva versión De su éxito El Waka Waka Se llamará El Wiki 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 Gran éxito Ha tenido El reality La granja Que se desarrolla En Ibagué Con la participación De diversas personalidades De nuestra Farándula criolla Sin embargo Varios analistas Han expresado Su extrañeza Por el hecho De que No haya sido Convocada La ex soberana nacional Valeria Domingos Reconocida Empresaria Del mundo Del agro Del agro Ingreso Seguro Tres En vísperas De navidad Época De regalos Y detalles Crece La demanda Demanda Dijo demanda A quien hay que demandar Es decir Diga a ver Y le ponemos A eso Una suma simbólica De 15 o 20 mil Milloncitos Ale Vesía Demandea Demandea Prosigo Crece la demanda De productos Para niños y niñas Un agente secreto En EPI Conoció la nueva versión Del legendario muñeco Argelino Que llora Y patalea Cuando no le dan De comer Lo que le gusta No quiero No quiero Yo no quiero Tetelo No Ni jugo No Deme chicharrón Yo quiero comer Longaniza No 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 quiero No No quiero Y mi ñapa Se acaba de lanzar La película animada Enredada Y desde ya se anuncia Una segunda parte De la saga Que al parecer Será protagonizada Por la senadora Impiedad Quien pese a utilizar Turbante Y a ocultar su cabello Sigue bastante Enredada Buenas noches Y hasta aquí Las noticias Políticamente incorrectas De su noticiero NPI Con los reencauchados Los esperamos Dentro de ocho días Con más desinformación Y los dejamos Con nuestro segundo Villancico de la noche A cargo de dos Ex presidentes Que viven jugando Al sí y al no Y al hablar Y no contestar Buenas noches Este 2010 Ya llega a su fin Año de chuzadas Y de carrusel Y ahora retrasadas En la 26 Y de bastantes debates Cayó hasta la mata Jariririn Andrew Y unos furibito Se enoló también Por suicidiar A magnates Mariana de Taz, ya viajó y se ha sido, y la parapolítica nunca cesó, y con tanta maldad, que este año se dio, nuestros propios gobiernos hoy no es el mejor. Brindemos por eso amiguis, feliz navidad amiguis, y escandaloso 2011. Venga brindemos, ajámele.